Diario de Joan Gallardo, 17 de enero de 2024. Hoy voy a hablarte de los innegociables, de aquello que en un momento dado se decide definir como algo inadmisible o prohibido por nuestro bien y que en demasiadas ocasiones termina por no respetarse y termina a su vez posteriormente por traicionarse. Entonces, verás, a lo largo del año yo estoy presente directa o indirectamente en muchas negociaciones, en un montón de ellas. Y me encanta, la verdad es que sí. Cuando un cliente me reclama para este tipo de trabajo, yo me entrevisto con él, hablo largo rato con él y le escucho con mucha atención y lo primero que le pregunto después, cuando ya tengo toda esa información, es lo siguiente. Oye, ¿cuál es el escenario, el acuerdo que de ninguna manera aceptarías y por qué? El cliente se lo piensa y me lo comenta. Y eso sería su innegociable, su límite, por decirlo así. Yo entonces tomo la respuesta de mi cliente y la declaro lugar sacrosanto, lugar inviolable, intraspasable. Y la cuestión es que en la mayoría de ocasiones, la mayoría de veces, termino defendiendo más ese lugar yo que mi propio cliente, tal cual. Y es que es muy común, muy común, en una mesa de negociación, que es un lugar incómodo donde los haya, para el 99% de las personas, querer terminar pronto con el sufrimiento, querer terminar pronto con la incomodidad. Y es muy común también comenzar muy fuerte, muy seguro, pero acabar casi casi de rodillas y en el rango de lo patético. Cuando eso sucede, los innegociables, las líneas rojas, los límites, comienzan a difuminarse. A veces hasta que desaparecen por completo. Y es ahí cuando un mal acuerdo parece bueno, siempre que termine por suponer el fin de la negociación, el fin de la incomodidad. Es lo que pasa cuando no hay límites, cuando no hay esas líneas rojas, cuando no hay innegociables, como he dicho antes. Que es fácil no tener un horizonte, algo que nos diga por aquí no, esto no es bueno. La verdad es que es donde más esfuerzo tengo que hacer yo, en una mesa de negociación. Ahí en ese momento, cuando un escenario así sucede, cuando mi cliente se viene abajo, y firmaría cualquier cosa con tal de terminar, yo le suelo decir, por lo bajini, sin que no se oiga nadie más, le digo, pero vamos a ver, ¿no habías dicho que esto no lo ibas a firmar ni muerto? Pues no lo firmes, joder. Entonces mi cliente sale del sopor, como de repente, como si le echases un vaso de agua fría sobre la cabeza, y me mira con ojitos de cordero degollado, como diciéndome, es que no puedo más, Joan, sácame de aquí, tío. A lo que yo respondo con mi cara más seria, que tengo en mi catálogo de caras, y les planto una mirada que les dice, no nos vamos de aquí sin un acuerdo bueno, o con un acuerdo roto. Nada de irse con una mierda de acuerdo, prohibido, imposible. Porque odio, detesto, aborrezco, escuchar esa frase maldita que demasiadas veces he escuchado en mi vida, que dice aquello de, mierda, no tendría que haber aceptado eso, no tendría que haber firmado eso, no tendría que haberlo hecho. Así pues, para no verte a ti mismo diciendo cosas así, y arrepintiéndote de tus propios actos, debes tener claro lo que quieres hacer, pero si me permites el consejo, sobre todo, sobre todo, debes tener aún más claro qué no quieres hacer bajo ningún concepto. Respétate, respetando los límites que te autoimpones. Recuerda siempre, y tenlo como un principio, que es mucho mejor tener guerra hoy y paz mañana, que paz hoy y guerra mañana. Hazte muy fuerte en esto, y ten en cuenta siempre, que los cortoplacistas, nunca, nunca, llegan a la meta. Nada más, nos vemos mañana, seguro, paz.